Y como tal le impusieron la pena de cadena perpetua, la misma que con descuento de carcelería... Es el momento en que condenan a cadena perpetua al camarada Artemio, el último líder histórico de Sendero Luminoso en Perú. El tribunal lo considera culpable de actos de terrorismo, asesinato de policías, un fiscal y un número indeterminado de civiles, además de narcotráfico y lavado de activo. Capturado en febrero del año pasado, el camarada Artemio, cuyo nombre real es Florindo Eleuterio Flores Ala, deberá pagar unos 185 millones de dólares en reparación civil al Estado. Él era el último de los líderes que participaron en el inicio de la guerra que lanzó Sendero Luminoso contra el Estado peruano en 1980. Con su ingreso en prisión, ahora todos los cabecillas de la agrupación están en la cárcel. Durante el proceso, se denunció asimismo que Artemio financió al Movadef, un grupo que pide la escarcelación del fundador de Sendero, Abigail Guzmán, y de todos los sentenciados por participar en la guerra interna. Por su parte, Artemio dijo que solo fue un dirigente político, que no ha sido narcotraficante, no se arrepiente de nada y que interpondrá un recurso de nulidad.